y es que no demoramos en el televisor ya pues una hora más o menos estamos en el rat de la beba es uno de sus carritos de colección que ella tiene donde se escalan a escala, a escala ay corre como está chato levanta normalazo digo que en segunda puta que rico eso, como está chato el carro levanta muy bien vamos de frente, a ver que regalo, si quieres lo manejas ya está, che huya con eso ya me voy a Trujillo recontra contento te vas más feliz que perro de 35 colas me has visto a mí has entrado la guarida, te han ganado tu tele has paseado en el rústico te han montado en el rústico pa que es más te regresas a Trujillo recontra contento me imaginas en una ruta has ruteado en el rústico? todavía no has ruteado en el rústico? ya pero tienes que irte sola porque con alguien si, a Trujillo me voy en este sería lo máximo de verdad yo creo que la beba es bien cargosa no sé que le hace al rústico pa que se malore cualquier cosa esa es reía la beba quiere estar sola ahí lo vienta y quiere ir a ella a irse allá ah, de verdad siempre me ha querido salir algo le pasó al rústico y la beba y la beba está bien vaya hasta que se cae por pedazos pero ella quiere ir ah, que mierda puta, que chévere de verdad ¿y me paro por allá? dale, dale te paro dale